Bueno amigos de YouTube, les voy a traer este vídeo de cómo tocar el himno de la alegría en la colimba. Primero lo que hacemos es meter un micrófono dentro de la colimba y después lo mandamos a un amplificador de origen K0. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es las fuerzas, los electrones que corren del micrófono del amplificador, como se escucha en este sonido, corren por el amplificador y después por los potenciómetros. Entonces en este momento vamos a hacer una prueba de cómo sonaría el himno de la alegría en la colimba. ¡Vamos!